Lo describe como es, lo recto que muestra en cualquier video. No existe ese video, es falso. No me dedico a hacer esas actividades. ¿Usted lo va a creer, tomar acciones legales? Bienvenidos a Digital Noticias. El periodista Philip Butters, conocido por sus acusaciones y defensas polémicas, ha revelado un secreto comprometedor sobre el coronel Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder. El día de ayer, nosotros estamos haciendo una chamba acá. Y me llama de un número. Tengo un video de tales características, que tumba el régimen prácticamente. Un video hiperbomba. O sea, Magali es una zapatilla chino al costado. Harvey Colchado, encargado de investigar casos de corrupción, es señalado por Butters, quien afirma poseer un video de una hora y media en el que se muestra al coronel en comportamientos inusuales, específicamente en un estado comprometedor con una fiscal. Y va uno en sus racos, ¿no es cierto? Y se encuentra en un lugar de Lima. ¿Dónde se encontraba a un Nicol? En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, Nicol, ahí, QAP. Se acerca la persona, la mira Nicol. Eres tú, soy yo. USB. USB. El USB. Entonces Nicol me dice, atención, ojo para el crucetín. Cayó el halcón. Yes. El USB. Yo tenía que trabajar, porque a diferencia de tanto imbécil, yo tengo que trabajar, tengo que pagar planilla. Yo pago planilla. Entonces, ¿ya tienes el USB? La concha es un hombre. ¿Qué cosa es una hora y media, Harvey Colchado? Lo tenemos calato en una sodomía. Nos imaginan. Cuetes. Látigos. Bola roja. Látex. Castigadores. Olvíde. Y dice, sado vasoquismo. Ha muerto, Harvey Colchado. ¿Correcto? Entonces le digo, así, póngase a ver ahorita la vaina, porque yo tengo que champear. Tenía un reunión ahora con LG, porque estoy haciendo un negocio con LG. Que me van a negar, porque a mí las cosas me ligan. Han visto una hora y media del video de Harvey Colchado. No te imaginas el video de Harvey Colchado. ¿De qué año era? 2019. ¿Quieres saber de qué trataba el video de hora y media de Harvey Colchado? Te lo cuento en la pausa. A ustedes no les voy a contar nada. Para que sufra Harvey. La amenaza de Butters sugiere que el coronel Colchado ha perdido credibilidad debido a esta revelación. Además, se destaca la defensa continua de Butters hacia Erasmo Wong, propietario de Willax, quien está siendo investigado por lavado de activos. Mañana va a contactar una mujer que tiene un video de Harvey Colchado. Una persona con criterio, ¿no? Entonces, lo único que hay que decir es que lo soy de ficción. Porque atribuirle a Harvey Colchado mérito alguno en la caída del gobierno de Pedro Castillo, es una mentira del tamaño del monumental de River. Pero a ti que te gusta tanto el fútbol, Roberto, o de, o de, o, o, perdón, Humberto, o de la, el estado de la doble viscera, o el cilindro Avellaneda, o la bombonera de Boca. Eso es simplemente una mentira. La Harvey Colchado con la caída del régimen no tiene nada que ver, pero ni un poquito. De Harvey Colchado se le escapó Sánchez Sánchez. Se le escapó, nosotros le dijimos dónde estaba. Sánchez Sánchez estaba en su casa, se le escapó Sánchez Sánchez el día de la captura de Salatía del Marroco. Estaba en un galpón de gallos, Silva Villegas se le escapó porque golpearon al costado. Y a la cuñadija no la agarró ni en Palacio, teniendo a Veder Camacho. Y nosotros habíamos dicho es colaborador a todo el Perú de Veder Camacho. Entonces, tan, tan capo no es. Escapó Palacio. El Perú de Veder Camacho